En este tema me acompaña el presidente de Solidaridad Sin Fronteras, Julio César Alfonso, que está con nosotros aquí en el programa. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Eladio Páez, asesor en seguridad, presidente de Precise411.com. También viene a hablarnos desde el ángulo de la seguridad. Y es que estamos hablando de una región muy volátil de México, muy, muy, muy peligrosa. Quiero comenzar con ese ángulo precisamente, Eladio. Tú conoces esa región. Estamos hablando del área de Guerrero. Guerrero, específicamente el estado de Guerrero está localizado al sur del DF, de la Ciudad de México, una de las ciudades importantes, Acapulco, donde el crimen ha aumentado en esa zona ya desde hace años. Casualmente ayer asesinaron al jefe de la mafia italiana del Canadá, la que representa a Canadá, en un restaurante, a balazos, a pleno día. El dirigente de una organización de productores también fue asesinado junto a su mujer dos días antes. Es un lugar que está volátil, como dijiste, y el crimen ha aumentado tremendamente en esa área. Julio, ¿cómo es que...? Yo sé que esto lo hemos hablado en otros programas, pero ¿cómo es que el régimen de La Habana escoge a estos médicos? ¿Cómo decide quiénes van, dónde los envían, qué tipo de especialistas? Mira, esto no es nada nuevo, y es precisamente uno de los ganchos que utiliza toda esta industria que ha desplegado el gobierno cubano para ingresar divisas fuertes a través del uso del personal profesional como trabajo esclavo en diferentes partes del mundo. Esto es un negocio. Esto es un negocio que existe y justamente este es uno de los ganchos, colocar a estos muchachos, a estos médicos, en los lugares donde ningún otro médico va a ir, en el África, en la selva más intrincada, en Venezuela, en los lugares donde están los malandros más malos. De hecho, en Venezuela hay 69 médicos asesinados desde que comenzó las misiones en Venezuela. Es decir, no es nada nuevo porque justamente este es uno, como te decía, de los ganchos que utiliza comercialmente el gobierno cubano para vender su profesional. Es decir, que estos muchachos se van a colocar sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de seguridad y sin ningún tipo de choice o de opción para ellos, donde se les ubique y va a ser en los lugares más malos donde ningún otro médico va a estar y a un precio muy inferior que le costaría pagar cualquier otro profesional. ¿Tienes idea, más o menos, hay una tabla de lo que pagan estos países? Sí. ¿Con qué se queda el médico o con qué se queda el gobierno? Es un negocio redondo. Yo diría que la historia moderna, por lo menos posiblemente no exista otro similar. Cuba recibe alrededor de 2.000 a 4.000 dólares en ese rango por cada profesional médico. Si es un especialista más, si no lo es menos. Y el médico recibe alrededor de 250 a 300 dólares mensuales. Es decir, es un negocio totalmente redondo. En África está entre casi 6.000 dólares por especialista en las misiones africanas, mientras que el médico sigue recibiendo 250 a 300 dólares, como te he dicho. Y Cuba justifica que los médicos no cobren ese salario completo, lo que nos está diciendo ahora, Julio, y dicen, lo ponen de esa forma, dicen que esto es internacionalismo proletario. Lo ponen de esa forma. Internacionalismo propietario. Propietario, debía haberle puesto, sí, realmente. Por cierto, hablando de todo eso, la directora de lo que es la Organización Panamericana de Salud ha justificado también este envío y dice que así actúa Cuba. Lo ponen de esa forma. Sí, así actúa y ha utilizado todos estos profesionales como mano de obra barata, altamente calificada. Es un ejército de esclavos altamente calificados, como yo siempre he dicho. Es un negocio redondo desde el año 82. El régimen cubano está haciendo graduaciones hipernuméricas, desarrolló facultades de medicina en todas las provincias con el objetivo de utilizar esto como una industria bien lucrativa para el régimen cubano. ¿Tienes idea de los especialistas, el contingente que iría de médicos? Bueno, ellos anuncian públicamente que va a ir un ginecólogo, un cirujano, un anestesiólogo, un internista. Públicamente. Públicamente. Pero detrás de esto, incluso no solo van médicos, va personal de seguridad, personal de inteligencia. Toda una serie de personal que va a crear condiciones allí para aumentar este tipo de negocios en el futuro. ¿Qué riesgos, Eladio, corren estos médicos en estas zonas que no conocen, un país extraño, y de nuevo un lugar muy volátil, muy peligroso? Bueno, el riesgo que puede correr cualquier ciudadano o cualquier turista que se encuentre en un restaurante como ayer que vienen a asesinar a este jefe de la mafia italiana y entran a un restaurante y matan a la persona a balazos. Bueno, el peligro está presente. Dirigido a ellos en sí, sí puedo decir que en Centroamérica y en toda Latinoamérica hay un gran enamoramiento del régimen cubano. Eso continúa hoy día. Y eso continúa hoy día. Donde, dirigido a ellos directamente, probablemente no. Sí, es parte de la maquinaria propaganda también, es decir, es el uso de estos médicos, de vender todo este programa de aparente asistencia. Sí, venden las imágenes, envían médicos, dan salud gratuita. Y ganan dinero a grandes manos. Y además venden una imagen de humanidad y asistencia a los más necesitados en un negocio real, en todos los puntos de vista. Exacto, pero están rodeados de, obviamente, de lo que está sucediendo, lo que está viviendo tristemente México hoy en día. Estamos hablando del tema de México y que es un lugar sumamente peligroso. Julio, ¿qué otros países, por tu conocimiento, en qué otros países hay contingentes de estos médicos? Sabemos Venezuela, sabemos Bolivia también. En Venezuela, por ejemplo, están en los barrios más malos, donde están todos los malandos venezolanos. Te estoy diciendo que han asesinado, reconocido cifra por ellos, 69 médicos. Entre ellos varias doctoras que fueron violadas y asesinadas en estos barrios de Venezuela, reconocidos por el régimen. Y puesta una placa en mi conmemoración de ellos, en uno de los consultorios de estos barrios adentro, donde están los nombres de estos 69 médicos. Eso, ejemplo, en Venezuela, en Bolivia también ha sido asesinado. En el África, nosotros tuvimos la experiencia del doctor Edgar, que estuvo en el África, tuvimos que esconderlo, casi que un hueco en una cueva, en la selva africana, donde se hubo que enviarle medicamentos desde aquí, porque estuvo casi a punto de morir con una infección generalizada que hizo a través del sistema renal. Y estuvo sin asistencia, escondido en un lugar dentro del África, en la selva africana. Es decir, hay una serie de anécdotas de cosas, de experiencias que hemos tenido con estos muchachos, que son colocados en los lugares más recógnitos y sin ningún tipo de seguridad. Lo más triste de todo eso es lo que estabas mencionando ahora, Julio, que después de todo esto, pues el régimen gana. ¿Gana qué? Gana dinero, también gana en cuanto a imagen, porque vende esa imagen de que envía salud y México, y médicos, mejor dicho, a los países más necesitados. En fin, Julio César, gracias por estar con nosotros. El adiós también por haber estado acá. Vamos a la pausa y ya regresamos con los minutos finales. ¡Gracias!